Buah, lo acabo de mirar. A ver, yo le he movido el club hace unas tres veces, creo, y he cogido y he empezado ahora a mirar los radares y me he fijado en una cosa, han empezado a crecer las nubes y he mirado la hora y era justo en uno de los movimientos esos. Bueno, ya no he mirado más nada, acabo de empezar a ver esto, así que digo, vamos a grabar los del tirón tal y como lo voy viendo, que es como me mola a mí, tal y como lo voy viendo, explicando lo que sea. Vamos a fijarnos aquí, pero esto desde luego, y yo aquí haciendo señas con las manos, como si se me estuviese viendo, empieza como si fuese un empujón de desmorroco, como si empezase algo así raro y empieza, o eso es un ataque que han hecho para empujarle a lo que empezó a salir. Vamos a darle al play, venga, vamos a verlo en este modo primero, mira ahí, ¿veis este es el empujón? Pero es que han empujado y es cuando ha empezado a salir, pero fijaros, ¿veis? Está metido dentro de la burbuja, de lo que está interferido, mira, va, viene, va, pero, pero veis como, uy, perdón, ¿veis como los radares lo frenan esto? Mira, 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 mira aquí, ¿veis? ¿Veis como los frenan? Pero qué raro, ¿no? Qué curioso, es como, mira, mira donde empieza Salito. ¿Veis como si tirasen energía y las energías son las que hacen que veamos las nubes? Espérate, a ver, sí, se ven las nubes. Venga, vamos a verlo una vez desde aquí y luego lo vemos desde el otro modo. Va, pero es increíble, ¿eh? Es increíble, pero yo lo puse para acá, yo no lo puse para allá, para acá. Dios, venga, vamos a darle aquí y lo a lo que hay aquí abajo. Vamos a verlo desde aquí, porque es que, mira, ¿veis? No hay nada, empujan ahí que está la barrera esa y mira, 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 mira como empieza, pero ¿veis como está todo destrozado por los radares de España? Va, pero ¿esto? ¿Esto? ¿Veis esto? ¿Esto? A ver, vamos a ponerlo en una posición. O sea, esto es como para que no entre esto de aquí, pero empujan desde aquí, desde Marrakech, Marrakech en Morroco, en Morroco. Vamos a ver, le empujan para arriba, va, ahora tiene que cargar. Mira esto, ¿eh? Las interferometrías, ¿veis? Los pulpos. ¿Veis esto? Imaginaros, vamos a mirar aquí, a esta parte de aquí, vamos a imaginarnos, mira, ¿veis? ¿Veis el círculo que hay? La especie de círculo, así, pues estos son los radares emitiendo para afuera, ¿veis? Y hacen una barrera para que la energía no entre para la Tierra, iba a decir, para acá. Y ¿veis esto? Lo mantienen también de ahí, aquí afuera. En vez de dejar que llegue aquí, que hay clubbase y se engorde, pues lo mantienen aquí afuera. Luego todo esto es humedad. Es decir, humedad súper mega destrozada, pero bueno. Venga, vamos a darle al play y lo vemos todo en conjunto, pero vamos a fiarlo primero en esto. ¿Veis? 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 ¿Veis cómo lo mantiene? Y aquí es donde empieza eso fuerte y gordo. Pero llega, ¿veis? Con las frecuencias de aquí de España, que son las que estaban manteniendo esto, pues es como destrozan todo eso que sale. No sé si lo he explicado bien o lo he explicado de una manera patatera. Pero me da igual. Yo creo que se ha entendido. Ahora mirad esto. Vaya. Ay, fuchal, fuchal, ponta del cara hasta aquí, cojones, fuchal. A ver qué es lo que hacen los payasos esos ahí. Fuchal, con lo bonito que es fuchal. Ay, ¿cómo es la isla Madeira o Madeira era esta? Y esta, las azores son estas, creo. Y esta Madeira, ¿no? Creo que es. Se me ha venido, por fin se me ha venido a la mente. Ahora a lo mejor lo he dicho al revés. Mira, 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 mira. Vamos a ver los radares. Espérate, vamos a verlo en el modo visible. Que es como más realista, entre comillas, ¿se ve? Ay, mira, 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 mira. Pero no es muy bueno. Aunque aquí se pone un poco más redondeado. Vamos a ver los radares, lo que es los rayos que emiten. Anda. Ahí. Venga, vamos allá. Eh, doce horas. Para que quede igual. Mira, ¿veis? Esto es parte de lo que es la raya esa que hay aquí. Ah, mira lo que ha aparecido aquí. Ahora lo vemos. Mira. Eh, ¿y por qué no sale más? Mira. ¿Has visto cómo la han reventado, colega? Mira cómo la han explotado. Mira, lo mantienen ahí. Y mire, y ahora de golpe hacen... ¡Fua! ¡Ira! Ja, ja. Pero, eh, lo que sea. No, eso es del radares. Mira. Y ahí es que parece que la han empujado para allá, ¿no? Para destrozarlo. Mira esto, mira esto cómo la han pegado para allá. Mira cómo van barriendo, van barriendo, van barriendo. Y aquí, mira, mira las ondas. ¿Veis cómo? Hostia, en fuchal nunca lo he visto yo. En este modo. Nunca está visible. ¡Wow! Vaya. El Ayuke. Ayuke. Hijos de putas. Es que jugaban a la Street Fighter. Serán cabrón. Y mira, mira, mira. Erguile, Erguile. No era Ayuke. No me acuerdo. ¿Qué es que sí? Una cosa así. Mira, mira, mira. Hijos de putas. Espérate. Hijos. Pipi, 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 pipi. Putas cabrones. Venga, este vídeo lo voy a subir haciendo el tirón y sin codificar. Sin quitarle palabrotas. Mira. Mira Erguile como ataca desde aquí. Guile, cabrón, que te voy a pelar, peladito ese que tiene de hacha. Mira, mira. es que nunca lo había visto Fuchal, ahora estamos viendo como Fuchal furrula ahí en el tema de la ingeniería ¿veis? emitiendo ondas una, otra ¿veis? la interferometría, a ver, vamos a pararlo vamos a oiga, el botón que no me va, bueno la que crea la que destruye, la que crea la que destruye, la que crea la que destruye, la que crea, la que destruye, la que crea y aquí donde lo destruye a ver, ay vaya el botoncito que no me va muy bien el ratón ¿veis? pero es desde ahí desde Fuchal, ¿veis? ahí empiezan con los tráqueos esos fuertes, ¿y veis ese radar, esto, ¿veis? de uno de estos o alguno que hay por aquí, parece este, este de aquí vamos a verlo aquí de cerca y fijaros mi parte es que no paran, ¿eh? no paran, luego aquí, aquí está la alno y ahora tengo yo familiares que han sido infectados por el COVID ¿entendéis ahora qué es el COVID? ¿entendéis o no entendéis qué es el COVID? mira esto es COVID esto es COVID esto se llama COVID COVID ahí todas estas frecuencias que emiten se llama COVID y pasa por alasal ¿qué es lo que pasa con eso? pues que va a enfermar a mucha gente y si vas al médico te van a decir que tienes COVID-19 si das positivo en un test que no sirve para detectar virus ay dios mío como pueden los borregos todavía creerse esto dios, dadme fuerza o dadme un martillazo en la cabeza y me quita de en medio ya que no tenga que aguantar yo todo esto ay dios mío mira, vamos a ver como Ercobia atraviesa Aral y la Puebla veis como Ercobia atraviesa Aral pues ahí es uno de los sitios donde más Coby va a haber y aquí o en Ozuna y en Sevilla dos hermanas, es uno de los sitios donde más casos positivos de COVID van a haber o más gente van a estar con síntomas como los de las gripes normales, como el año pasado que perdían el gusto no, el año pasado no, hace dos años que perdían el gusto el olfato, el no sé qué pero ahora le dicen que eso es uno de los efectos que crea la enfermedad COVI19 y cogen y ellos se lo creen porque no se acuerdan de lo que pasó hace dos años ay dios mío, dios mío los COVIDitos que están hechos todos pobrecete, da pena ¿no? pero hay que decírselo coño está ahí colgado yo sé que he creado yo sé que he creado mira, mira el radar ese que ahora vamos a intentar encontrarlo ¿veis cómo emite la frecuencia? esas son bolitas con pincho mira ¡fuah! pero esto sale desde aquí o es cuando viene la onda de Fuchal es cuando viene la onda de Fuchal mira, vamos a ver por aquí por aquí por aquí por aquí y ahí viene ¿lo habéis entendido ahora? ¿habéis entendido de dónde viene esa onda? lo que ha sobreestimulado todo esto aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene ahí ha aparecido y ¡pah! ya lo entendéis ¿no? bueno, yo creo que sí que es entendible venga, vamos a dejar mira Dios mío Dios Dios que locura que locura están locos están locos